Hola Risonautas, hoy estamos de celebración porque Twitter cumple 10 años. Por otro lado, Dominos ha presentado un robot para repartir pizzas a domicilio y Manuela Carmena vigilará de cerca las lonas de publicidad exterior. De todo esto y más hablamos ya en las noticias del día. ¡Activa tu hipocampo! Empezamos. El futuro de los repartos a domicilio está más cerca de lo que creemos. Dominos ha presentado a Drew, un robot que puede repartir pizzas en un radio de 30 kilómetros. Con un código, el cliente puede abrir el compartimento para coger su pedido. El gobierno de Nueva Zelanda está colaborando en el proyecto para hacerlo realidad. Dominos está invirtiendo mucho en I+.D. para adelantarse al futuro. Y hablamos ahora de otra marca que estrena campaña global. Harley Davidson quiere que la leyenda pase de padres a hijos. Así lo refleja en su nuevo spot, que forma parte de una campaña internacional que tendrá presencia en televisión, medios impresos y digital. Cambiamos de tema porque hoy es el cumpleaños de Twitter. La red de microblogging nacía allá por 2006, cuando Jack Dorsey se estrenaba con este mensaje. 10 años después han sido muchos los hitos que ha vivido Twitter. La segunda victoria electoral de Barack Obama, los atentados de París o la última gala de los Oscars son algunos de los momentos que la red ha querido recordar en este día de celebración. Y Jack Dorsey lo ha dejado claro. La esencia de Twitter son los 140 caracteres, una limitación que no tienen previsto ampliar. A ver si con los 10 años viene la rentabilidad. Y como muchos estáis de vacaciones o lo vais a estar pronto, hablamos ahora de Semana Santa. Iberia es la compañía aérea elegida por los españoles para viajar en Semana Santa. Le siguen Ryanair e EasyJet. Además, según datos de acceso, Tribago ha sido el portal más utilizado para las reservas este año, junto con Top Rural y TripAdvisor. En total, un 41% de los españoles usuarios de redes sociales viajará esta semana, siendo Andalucía el destino principal para pasar las vacaciones. Los que se quedan en casa dicen, en un 29% de los casos, que la falta de gobierno les ha frenado para viajar. ¿Tienes más datos del estudio en la web? No te los pierdas. Y cerramos con una advertencia para la publicidad exterior en Madrid. Abusivas. Así es como define el gobierno de Manuela Carmena las lonas de publicidad exterior. El Ayuntamiento de Madrid dice que están ensuciando la vista en zonas protegidas por su valor patrimonial y adelanta que las va a restringir. Este tipo de anuncios están regulados en Madrid por la Ordenanza de Publicidad Exterior aprobada en 2009 por Alberto Ruiz Gallardón. En el Centro Histórico se pueden colocar lonas en fachadas ciegas de edificios comerciales. Pero según fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, las inspecciones han desvelado que hay obras ficticias en las que se han instalado lonas publicitarias. Por eso se va a revisar la normativa para controlar el uso de estos soportes. Clear Channel y compañía tendrán que estar alerta. Bueno, risonautas, y esta tarde, evento de Apple. Previsiblemente va a presentar un iPhone más pequeño. Nosotros seguimos hablando de marketing. Hasta mañana.